Déjame decirte del barrio, yo soy del barrio, y rolo con varios, lo hago a diario, explicarte la mía y como vivo mi vida, viviendo high life, haciendo lo que pidas, el amor de la calle, tu sabes que a mi me vale, como dice Martínez, llegamos con desmadre, smoking on the herb, drinking my brew, bro a hot rider and my boy 22, es otro, ya you know that it's on, here it up, we'll see this beat and rhymes with moans, I bring it, to anyone who wanna test me, got a Smith & Wessy, put lead with your chest beat, situations, from right here they looking messy, from Texas to Nuevo León, this is where the best be, smoking on the set suite, ain't no need to tell ya, come around and influence ya, I never felt to, do it. Dicen que soy mala influencia, por las cosas que yo hago, la forma en que me visto, por traguer el visto, en las manos siempre listo, a mi me gusta en roca, eso es lo mejor en coca, pero lo mantengo siempre cerca de la boca, a veces trabajando, a veces aquí fumando, todo pinche tiempo yo ando representando, pero da lupano, es lo que soy un boy, a mi me vale más que represent for my people, yeah motherfucker, déjame te explico, todo pinche tiempo, es el 22, el mismo pelón que salió de Nuevo León, you my motherfucking chrome y ya sabes donde estoy, y aquí representando, man, Texas Nuevo León, todo el pedo, man, el mismo pelón, el mismo pelón, el mismo pelón, boy, yeah. La influencia de mi gente, la vives diariamente, ponemos a tu gente a rezar un rosario, rolamos en la calle los días del calendario, dedicado a los homies que se encuentran bien guardados. We free one day, locked up the knicks, shit happens when you least expect. Párate, súbele, locote y fúmale, high rider, sabes que así es, cosas en la nuez, al derecho y al revés, ya sabes que así es, pelones del 1-3, con mandado fales 3, ilegales el delay, 22, pásale, homi loco sepale. Ese es George, ya es la tierra de bandidos, sale este loco sonido de guaraches y nopales, la neta que es mi sangre, chale, jale, tranza en calle, por el hambre, dale al baile, poco, mucho, se hace algo, con mis compas, no hay milagro. Homies encastelados, missing their battles, we're picking this shit for fools from different lados, dedicados a la mala vida cada día y no te acabas, estés donde estés, ves lo que ves, see what you see up in the hood, one day you could be poorly, next day you could be looking at 30 to life, now locked up in your cell, rosary up in your hand, trying to make it through another night, missing your hood, missing your sentence, in your streets, where they show you respect, love from your family, you'll always get behind, boys are all set, free one day, locked up the next shit, don't happen when you least expect it. La influencia de mi gente, la vives diariamente. Ponemos a tu gel, que a rezar un rosario, rolamos en la calle los días del calendario. Dedicado a los homies, que se encuentran bien guardados. We free one day, locked up the next, shit happens when you least expect. La influencia de mi barrio. 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 Edita.